Bueno, y acá hay que colaborar, porque es una zona que era riquísima y que está desbastada por la misma naturaleza. Las políticas agropecuarias podrían ayudar. Hay lugares en el mundo en donde hay desierto y se convierten en vergeles. Acá el vergel se convirtió en desierto. Carmen de Patagones. Esto ya llevamos de año de pérdida, ya venimos con dos años consecutivos. Y no llueve, entonces se voló todo el campo, se volaron todos los campos acá. Acá estamos en el monte y viven cómo está la tierra. Hay volando, volando, igual que las calles, se están tapando todas. Acá no se puede pasar más, ya prácticamente es un desastre. No ha quedado nada, se están muriendo los animales. La verdad que no sé si quedan 200 ovejas. Y yo el año pasado para esta vez porque tenía 800 ovejas. Y así esclé 530. Y ahora no sé si quedan 200 ovejas. Yo estoy viviendo hoy del patio prácticamente porque tengo pollo, gallina, pavo, chancho. Bueno, yo vivo del patio porque después de la hacienda no puedo vivir. Si se están muriendo, se están muriendo, no va a quedar nada acá. La situación es muy mala en el campo. Más uno que vive preso acá en el campo. Yo estoy de día y de noche, toda la semana completa. No voy casi nada al pueblo. Lo que pasa es que no sé qué hacer porque tengo una miseria total y no sé para qué la voy a agarrar. Y a no tener empleo, no tengo nada, vivo preso acá en el campo. La impotencia del que está solo y no tiene apoyo de ningún lado. Hacemos una pausa y nos reencontramos con estos temas. No se vayan.